Bueno, en cuanto a las cifras de 2023, ustedes lo vieron replegado en el informe y con gusto te las actualizo. En lo que van de este año, al menos los tres eventos que se han registrado recientemente, seguimos trabajando en estas carpetas. El último también que se genera en la zona huasteca y la zona media. A inicios de año, otro CAN que fue suspendido con una soga. Aquí estamos trabajando en las carpetas de investigación, pero con gusto te actualizo esos datos a través de comunicación social de manera clara. ¿Y la definición de animales de campaña, cuál sería? Pues habría que analizar de manera puntual la legislación para no caer en errores. ¿Qué se hace desde la Fiscalía para aumentar la cultura de la denuncia? Pues mira, la cultura de la denuncia siempre es el exhorto a toda la ciudadanía que presenten la denuncia correspondiente de los hechos, por más mínimo que sea, porque aún consideren que es una pérdida de tiempo. No es así. Lo pueden revisar a través de redes sociales, lo pueden revisar a través de manera escrita. No es necesario que se presenten o que se presenten personalmente con la finalidad de darle seguimiento a este tipo de denuncias. Hay áreas de prevención de todas las instituciones que también generan estas acciones con la finalidad de exhortar, invitar a la ciudadanía a que presente la denuncia correspondiente. El hecho de presentar una denuncia, pues eso implica que nosotros tengamos las acciones necesarias para poder generar las líneas de investigación. ¿Qué tanto se le ha ganado en términos de esta cifra negra de los delitos que se cometen, pero no se denuncia, que no se ha dado un postaje más? Sí, ustedes escucharon también la encuesta del MVP el año pasado. Bueno, considero yo que sí se ha disminuido, es decir, vamos en ese combate frontal a la impunidad con la finalidad de invitar a toda la ciudadanía a que presente la denuncia. Insisto, por más mínimo que sea el hecho o que lo consideren así, siempre deben de presentarla con la finalidad de evitar el incremento de aquellas cifras. Señor, ¿los de Tamuín cómo, qué información tienen? ¿De cuál he hecho de Tamuín? Del joven que mataron. Estamos trabajando en esa carpeta de investigación, principalmente con los familiares como testigos respecto de lo ocurrido. El joven sale después de haber recibido una llamada al interior de su familia y estamos trabajando en ello. ¿Es una situación de crisis? ¿Lo ven así en la huasteca con ese tipo de ejecuciones? ¿Cómo lo vean ahí? ¿Crimino organizado, relacionado? ¿Cómo está ahí? Sí, pudiera ser cualquier línea de investigación. Estamos trabajando, no se descarta ninguna hasta el momento. Sí pudiera tener relación con la venta de droga, sin embargo, pudiera tener otros clientes. ¿En el caso de...? ¿Es un punto rojo ahí, pero nada más para cominar en la huasteca? ¿Es una situación de preocupación para ustedes ahí? Bueno, eso no pudiera yo referirlo de esa manera, que es un punto rojo. Sin embargo, sí, el municipio de Tamuín, recordemos que ha tenido eventos de similares circunstancias que evidentemente preocupan a toda la ciudadanía. En el caso de Villa de Ramos, ¿cómo van las investigaciones? ¿Si en verdad o realmente tuvo algo que ver precisamente gente de Zacatecas o de otros estados? ¿O es una cosa de ahí de la demarcación? Estamos muy avanzados en esa línea de investigación respecto de aquel grupo de camionetas que ingresaron aparte en los límites ahí en el municipio de Villa de Ramos. Estamos muy avanzados en eso y en su momento les daremos una consulta. Esca, yo quiero preguntarle sobre el tema de la desaparición de esta chica en Arbolitos del 14 de enero. Mi chica llamada Silvia, no sé si también qué avances tengan de este tema o este tipo de desapariciones. Bueno, no se deslinda de una responsabilidad. Nosotros insistimos en los hechos y en la clasificación jurídica. Es el tribunal de juicio oral quien lleva a cabo esa clasificación distinta. Si hubo irregularidades, está el ejercicio del derecho de defensa, tanto de la historia jurídica, la fiscalía y la propia defensa, para aclarar las mismas ante el tribunal de apelación. Pero nosotros continuamos tanto en el desarrollo del juicio para aclarar las circunstancias que posiblemente sean irregulares, como tú lo refieres en el recurso de apelación. Y por otra parte, estamos trabajando o continuamos en el proceso respecto al desarrollo de la audiencia intermedia de los demás partícipes en el hecho. Gracias.